Hoy, para que llegues a un nuevo tema de conversación a la mesa, la diferencia del 3, chicas, fíjate, 3 a la 3 es lo que todos conocemos como 3 por 3 por 3, el 3 multiplicado por sí mismo 3 veces, eso contaba 3 por 3 es 9, por 3 es 27, ahora, bien, y esto que tenemos acá es 3 veces el 3 potenciado a sí mismo, o sea, esto va a ser 3 elevado a la 3 elevado a la 3, o sea, ¿cómo nos va a quedar esto? Bueno, 3 a la 3 es 27, o sea, 3 elevado a la 27, y 3 a la 27 es aproximadamente 7.625 por 10 a la 12.